¡Felizerte! 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 Jugadas de la semana 95 y nos vamos a ir a sacarnos al fin del año, ya casi el fin del año, oficiado por SCIALF, este programa que está muy bueno, muy bueno, y la indumentaria de Seattle, imperdible si vos ya ganaste la indumentaria de Seattle este año, quedate ahí, vivo vivo en los videos, porque hay la edición especial de fin del año, pero está muy bueno, solo con los ganadores, está muy bueno y vamos a ver, dale y ahora, las 10 mejores jugadas de esta semana para ustedes ¡Gracias! 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 Muy buenas las jugadas, va a estar muy complicado esta votación. Ya las veo bastante complicado, ahí abajo, ah. Ahí abajo en los comentarios de Youtube. Dale tu Me Gusta, comparte el vídeo y comenta tu favorito. Porque solamente así puedes ganar Solamente así, si mucha gente vota Y el más votado es el campeón Esa es Es así como funciona Dale Bueno, es ahora abierta la votación Hasta las 23.59 Del próximo miércoles Hashtag el número de video y el voto Ya está contabilizado solo en YouTube Ya sabes, dale Y ahora, el gran momento El momento esperado del episodio 94 Y vamos a saber Vamos a saber quién fue el ganador En el episodio 94 Dale, ahora Guillermo Vidal 2010 De Social Lynch Felicitaciones Felicitaciones, Peque Así que te espero acá Te espero acá, venir a buscar tu kit Pedirle papá, mamá Mándame tu mail, Luis, te manda el mail Yo, Brazooka, voy a retirar mi kit Dale, y te voy a esperar Te voy a esperar Y vamos a sacar fotos Vas a ver esta hermosa indumentaria Que preparó Sial Y si vos que nos estás mirando Quieres participar en la próxima semana O en la otra Es muy sencillo Recuerda, está terminando el año Necesito más videos Tiene que ser una jugada bien copada Para estar acá Solamente tienes que mandar al mail Lumenmaster Arroba FF Punto com Punto ar Poneme ahí tu nombre Apellido Categoría Y el tú Y ya estarás participando Seguramente en los próximos episodios Y por qué no Puedes ser el jugador Sial Dale Así es muy sencillo Nos vemos la próxima semana Un beso enorme Chao Chau 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 Gracias.